Hola a todos. El día de hoy, la arquitecta Laura, que trabaja con el arquitecto Alejandro de Acosta, nos va a dar un tour por aquí, por... Estación de Oficios del Porvenir, o también es conocida como la Escuelita del Vino. La Escuelita del Vino. Prepárense, porque vamos a aprender muchísimo de arquitectura... De arquitectura... Contextual. Contextual. Eso es. Contextual. 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 Se conoce como la Escuelita, pero... El verdadero nombre es Estación de Oficios. Empecé como un proyecto para la comunidad del Ciber Valle. Cuando recién empezaba a crecer aquí lo que es el valle, muchos sobre todo de los digitatarios que cultivaban aquí vidrios y todo era venderlo, entonces la idea de este proyecto era involucrar a la gente, a la gente del pueblo para ellos ser parte de los que se vayan, entonces la idea era enseñarles a hacer un uva sabido con la uva que ellos cultivaban y hacer todo oliva, todo es con cosas que se encontraban ya sea aquí, la mayoría de los proyectos de Alejandro son con lo que encuentra en el sitio y todos son módulos, o sea de un tamaño, unos se multiplican, unos son dobles, unos son teclas, sobre todo los que se utilizan. Pero módulos en base a la pieza, por ejemplo al colchón, o como es por ejemplo, o más bien la estructura, verdad? Pues no sé si tiene un motivo para hacerse de tamaño, pero pues fue una manera como de hacerlo proporcional. Claro, no es que la estructura es de acero, está modulada y ya después los muros los hace con el material. Si te fijas, bueno esta era empezó como la caja de un camión aquí, y ahora sí es una bodega. A ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? Está loquísimo. Entonces, la verdad, no sé, supongo que ese camión ya estaba aquí, lo hicieron parte del infecto, ahí sí es. Entonces, acá está la bicicleta. Aquí tenemos, estos son los tanques de la escuela, es un sistema australiano aerobio, pues cabe una tonelada en cada uno. Esas cosas de área, se le meten unos enfriadores que son unas paletas que entran. Y hay estos otros tanques, flex tanks, que es un polímero nuevo que respira y que son para hacer vino estos de aquí especiales. Y pues hacemos como diferentes cantidades y así, ¿no? Estos tanques son la Nairobios, aquellos que son Nairobios, tiene un techo deslizable para tener una cantidad de vino. Ahorita estamos por terminar de embotellar. Estas piletas que ahorita no se están usando, pero son las que quiero para generar la fermentación. Son las piletas de pileta, ¿no? Que aquí ya se llega la uva, que fermenta la prensa y la mandan a la estancia. Ahorita ya también como la producción es mucho más chiquita, pues ya no tienen, pero cuando era, esta era la escuela y era la producción grande, pues sí se utilizaban. Ahorita llega la prensa y la mandan a la estancia. Qué rico huele, ¿verdad? ¿Sabes qué es ese olor? ¿No te huele a pan? Un poco, sí. Sí, esa es la levadura. Están ahí trabajando. Esta sala de barricas. Un rosado para mí. Puro Zinfandel y Barbera, ¿y ves? Estos son tintos, porque nosotros no le ponemos madera a los rosados, esos son directos, se hacen en el lado de allá. ¿Entonces está refrigerada? Sí. Sí, claro, aquí tiene que estar refrigerado el vino porque se nos echó. Porque también, en parte, estamos un nivel más abajo, ¿no? Que eso también ayuda a mantener la temperatura para conseguir súper despeciado. Entonces, ayudarla con el aire. Merlo 19, Barbera. Esa es una mezcla, ¿no? Al final, después, ya los meten a los que se añejan, ¿no? Todos los llevan en una barrica, ¿no? Pero cuando los quieren hacer, este, como más añejos, o más, cocinados. Está bien, padre, ver dónde las consiguen, ¿no? O sea, cómo son esos lugares de reciclaje, porque están increíbles. O sea, como que, no pueden decir esto, pues, las personas decimos. Sí, alguien tiene un cachillo porque ya... Está impresionante. Y bonitas las patas de los adambiques. Sí, la verdad. Las barricas. Vamos al área de sala de degustación. Esto se va a poner bueno. Aquí sí estamos bajo tierra. Igual que nos ayuda para mantener la temperatura. Y también, eh... Pues que no le dé la luz al vino, ¿no? Porque eso también lo que... No, 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 todavía no hemos ido. Para que conozcas la línea de historia de piedra, ¿no? Que es una línea, o sea, misma añada. Creo que empiezan en el 96 y tienen hasta el 2016 o el 17. Ah, el 97. Empiezan en el 97 y creo que llegan al 2016. El mismo vino. Son muchísimas. Sí. Está bajito aquí, ¿no? ¿Qué altura tenemos a las vigas? Como unos... Un milagro. 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 No, no, no. A la viga, creo que como... A la viga, sí. Como dos metros, ¿no? Sí. Dos metros, ¿no? Sí. Entonces, ¿desde el 2019 están los vinos? No, desde el 97. Ah, el 97, estoy mal. O sea, digamos, no es el mismo vino porque es diferente, o sea, no es el mismo, ¿no? Pero misma uva, mismo método, misma mezcla, no sé si creo que es una mezcla. Este, hasta el 2016, que obviamente cambia, ¿no? Porque también depende del año, pues como ahí está el estado de la uva, ¿no? Entonces, el vino que puede ser. Hay años que llueve mucho, hay años que es muy seco, hay veces que hay incendios y que hay bien poquita uva y así, eso también influye al resultado del vino. Entonces, al rato que hagan la degustación vas a ver la diferencia del mismo vino, pero, pues el año cambia, ¿no? También el año que tiene, el que tuvo en barrica y el año de antigüedad del vino monteño. Es el cambio de sabor. 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 es del machimbre ya ves que cuando lo ponen entra uno con otro entonces esta es la orillita doy cuenta el corte para que no tenga claro, son las duelas y la cortaron le cortaron la esquinita para que quede recto igual el edificio acá está todo forrado esto está padrísimo todo lo que se puede conseguir todo el mismo material y con el mismo hay un el que le consigue a Alejandro acaba la madera reciclada en Estados Unidos se repete tengo un lote de esto mandamolo y a ver y a ver donde lo guardo y así muchas cosas se ve genial y pues como es madera que ya tuvo su vida o sea ya está tratada entonces te funciona mejor porque ya no lo tienes que ya no lo tienes que tratar y arriba si hay un ah es una es una lámina es una lámina que fuerte se ve todo el material trabajan mucho con viveles no las puertas si fíjense el sistema la puerta es un marco de plaque de solera ajá de ahí está el vivel soportado en otra solera con un ángulo acá si exacto es un marco de ángulo y pues todo esto también pasa ángulo todo está en hechizo todo está en hechizo hechizo para los que no sean de México significa hecho en en obra está la definición más científica que podemos tener esta agua cae en los toneles y después se bombea a los excusados para que uses entre más te lavas las manos más puedes hacer pipí y viceversa entonces es una relación entre lo que gastas y lo que usas si te queda sucio el excusado es que no te has lavado suficiente entre las manos tienes que volver a salir tienes que volver a salir tienes que volver a empezar el proceso me quedo con el muro de colchón y ya después está revocado con tierra pues tiene concreto o sea digamos pero pero el acabado es es una mezcla de tierra con cal y sellador ahí podemos ver cómo van usando las distintas maderas que les llegan aquí la idea es que se va a hacer un restaurante aquí tenemos un muro de botellas ¿y es bajareque o es adobe? es como terrocemento que le dicen que es igual si es la mezcla de tierra con cemento es un poco más firme no sé si hago el bajareque también es manguera de riego a ver a ver esta es la madera que usan en el campo en el viñedo es una manguera de riego cuánta creatividad la creatividad es encontrar soluciones sencillas a problemas complejos ¿y aquí qué son? madera pero tiene ese acabado encima de tierra ah, ya, 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 claro son esos como troncos pero sí, son troncos este es el más nuevo toda la madera que sobró pues entre varias cosas que hicieron aquí y se quemó se quemó o sea, lo quemamos, ¿no? sí no fue circunstancial parece que se les se les deshizo más allá arriba, ¿no? sí, había un porque también hay una madera que si es madera otra es comprimida otra es tripla y entonces reaccionan diferente, ¿no? de repente hay una que se prende de más entonces tienes que tener el soplete en una mano y agua en el otro para que no se te queme de más ¡ah! se quemó de más ¡qué loco! hay una que agarra acá está el triple A ¿y qué hay debajo? es un muro este sí es de de bloc aquí hay más muro de manguera es como un bajar es como un tejido un imbre claro, este gira la verdad no sé si no cómo funciona pero no sé así y aquí imagina estas son las prensas si no, me imagino que estos si ven la era de hoy esta mesa también es una sola pieza bueno, son dos, pero largo quedan 50 personas a cada aquí va a dar clase el maestro de Acosta ahorita a sus alumnos tenía este muro egipcio, como se llama, molino egipcio que era toda una tecnología increíble, da vueltas, funciona entonces tenía que tener ese peso para romper la aceituna y también el hueso entonces sacabas así como una especie de mezcla sale parecida a la mezcla de concreto y la metes en esas piezas y le vas haciendo como un pastel, luego le ponen los caparachos y esas cosas que decías redondas se las vas poniendo y luego prensa de abajo hacia arriba, así como un émbolo como del coche, tiene aceite abajo y lo presiona y ahí aplasta todo lo que sale de aceite, lo pones allá al último y allá decantas, separas el agua y el aceite y filtros y botellos todo esto que te estoy platicando ya nos sirve todo lo hace esta máquina que es una turbina de avión con una velocidad encabronada y por centrípeta separa el agua del aceite y perfora todo sube la calidad con esta nosotros hemos solo prensado en frío de primera prensa la virgen de primera prensa y estos son los depósitos del aceite y pues aquí hicimos sala de juntas, degustación, cine nos la usamos para eventos para dar clases y esas son las vías estas que están de locura tiene 12 metros de largo y hasta aquí yo le aumenté este cachito para que diera la proporción que se ve muy flaca los contenedores, ¿verdad? los contenedores, ¿qué guardan? unos guardan vino otros guardan herramientas aquí era una planta antigua de los cuarentas de aceite de oliva que era esa o es esa todavía y esta se hacía la aceituna en esta de acá entonces la aceituna la quitamos y pusimos la vinícola porque se contaminan los suelos y el único edificio que existía fuera de esos dos era este entonces basándonos en esta medida y en esta distancia que lo que podía caber dentro del edificio se hizo una retícula que ocupa todos estos núcleos entonces hay núcleos de uno de dos de tres y nomás los va sustrayendo hicimos uno de colchones uno de los desechos entonces la idea era como que cada volumen haya uno de palets y así cada volumen fuera teniendo su personalidad dependiendo de los desechos que nosotros nos procesamos estas son barricas ¿no? desarmadas y así hay que encontrar la solución jóvenes muchísimas gracias por darnos este este gran tour ¿no? bastante excuse ¿no? 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 Gracias por ver el video.